Esta mañana se entregaron las cifras de tráfico aéreo para el 2019, el que en conjunto creció un 6,3%. Los vuelos nacionales tuvieron un importante aumento sobre el 11%. Un millón y medio más de pasajeros en relación con el año anterior, cifras que corresponden al año 2019, aumentó el tráfico aéreo de manera importante en nuestro país, sobre todo los vuelos nacionales, que durante el año 2019 crecieron 11,3%. 0,2% crecieron los vuelos internacionales. Nuevo aniversario en medio de nuevos desafíos. Las tarifas low cost atraen cada vez más pasajeros. Han llegado seis nuevas aerolíneas, se han abierto 40 nuevas rutas y se construye en espacio tres veces lo que se conoce como el aeropuerto actual, mientras que este sigue en pleno funcionamiento. Nuevo Puedaguel está invirtiendo 900 millones de dólares para que justamente podamos seguir atrayendo modelos low cost y más aerolíneas que vendrán más. Ese es nuestro objetivo, que más personas puedan cambiarse de modo terrestre, es decir, de buses y transportes regulares al aire, para que así los cielos se democraticen. Entonces, para nosotros es muy importante, junto al Ministerio de Obras Públicas... El aeropuerto, los vuelos internacionales de carácter comercial están suspendidos y solo se permite el ingreso de chilenos o extranjeros con residencia. También hay cientos de personas que necesitan abandonar el país y confían en la reprogramación de sus vuelos. Antes de la pandemia, de cada cinco personas que entran al aeropuerto, solamente dos viajaban. Los chilenos venimos a despedir a nuestros seres queridos. Entonces, la idea es que hoy en día solamente venga el pasajero, sea rápido y haya lo menos congestión posible para que si no haya infección. Como también la nueva forma de hacer check-in, cómo abordar el avión. Así de exigentes, nadie entra sin la mascarilla bien puesta y sin aplicarse las manos al colgén. Es un aeropuerto de nivel mundial, así que estamos de nuevo muy orgullosos de haber podido construir, financiar, y desde el año próximo operar este aeropuerto, que será una referencia en América del Sur. ¿Por qué es tan importante que el aeropuerto siga funcionando? También recordemos que el aeropuerto da mucho trabajo. Cada un millón de pasajeros son 4.500 empleos. Hace cero, cero horas es que se van a abrir las fronteras en nuestro país durante esta jornada. El presidente dio pie a que este 23 de noviembre los chilenos van a poder salir de nuestro país y también extranjeros no residentes van a poder ingresar a través del aeropuerto de Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias!